En la isla de la juventud, proteger la salud sexual y reproductiva de la mujer y prever que enfermen es prioridad para el programa municipal de detección precoz del cáncer cervicuterino. El 27 de septiembre inició un estudio piloto para detectar la presencia del virus del papiloma humano causante del cáncer cervicuterino. Y hasta el momento, el tamizaje a las féminas del área de salud número 2 avanza según lo previsto. Llevamos 28 días de estudio consecutivos sin fallar un día. 327 pruebas, el 30% nos parece un resultado adecuado a las condiciones actuales y también del poco tiempo que tuvimos para organizarlo, o sea que va bien. Estos resultados son el reflejo de la organización del trabajo en el policlínico Leonid Datamayo y del desempeño del médico y enfermera de la familia. Semanalmente se va a dos consultorios, o sea se va y se citan a las mujeres que viven alrededor de ese consultorio de otros consultorios. Aparte de ese, los que están alrededor, eso no ha venido dando resultado porque indiscutiblemente la costumbre, es difícil romper con la costumbre. Y la prueba citológica siempre se ha hecho a nivel del consultorio médico de la familia y este estudio partió del criterio de hacerlos en el policlínico. Pero bueno, como quiera que es el mismo personal que lo hace en el policlínico, el que lo va a hacer en el consultorio y previa revisión de que existen las condiciones de local, privacidad, etc. Para hacer la prueba, bueno, hemos introducido esa táctica y nos ha venido dando resultado. Ayer mismo se hizo en el consultorio 23, hicieron 25 pruebas. Ya estamos promediando 11 pruebas diarias. La Isla de la Juventud es uno de los seis territorios del país escogido para la implementación del test de HPV. Lo que permitirá a los especialistas conocer cuáles son los serotipos prevalentes de ese virus y en un futuro no lejano, aplicar métodos que permitan seguir cuidando la salud sexual y reproductiva de las mujeres pineras. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.